hola hola os voy a enseñar unas cositas de aliexpress a ver si os gustan las tengo ya hace tiempo y me van llegando con esto lo compré el otro día en un bazar que lo quiero para ponerlo porque voy a empezar a coser ya que me compré la máquina para ponerlo en los lomos de los álbumes puede poner así o sencillo o doble para hacerlo acolchado y no muy gordito para empezar a coser ya intenta coser algo pero me da miedo la verdad que todavía queda un poquito miedo he cogido esto del bazar también una peluquita para las muñecas de goma eva hemos que hacer una de comunión y la niña es morenita esta cuerda mirar qué bonita es es muy bonita para los álbumes también estas dos cintas de organza que me gusta mucho las uso mucho estos colores junto a niña como para niño como para bebé para los comuniones para todos esto me ha llegado que para hacer pues con la pasta con la pasta está de relieve o con o como con lo que se quiera bueno que cada una lo utilice yo como hago casitas de duendes y cosas de esas para hacer las fachadas este un ladrillo más normalito este más así más tipo piedra mirar este qué bonito estos tres han llegado que me está tardando mucho ahora en llegar las cosas de aliexpress mucho 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 excepto una cosita que pedí el otro día bueno me han llegado más cosas me pedí unos parches para el cuello que me van muy bien ya los he probado estos llevan huelen como a mentón y otros en forma así más triangular y me van genial muy bien lo recomiendo la verdad si queréis alguna enlace me lo decís mira recogido también esta cinta ésta lleva como pega porque me pegué el otro día y lo sé que lo lleva lleva aquí la ahora no puedo quitarlo pero bueno mirar qué bonita es muy bonitas como de plástico estoy dentro de cámara está mirar qué bonita también de brillantitos desde plástico unos sobres que tengo que mandar unas cositas y este tamaño es más grande citó así de 22 x 16 vamos a ver qué más tengo por aquí que me ha ido llegando mirar dónde tengo los imanes digo si yo me han llegado los imanes y no sabiando los tenía mirar dónde los tengo de estos más grandecitos de uno y esto me parece que son de 7 de 8 por un milímetro súper finito pues súper finitos a mí me van bien la verdad que llevo tiempo usando estos de aliexpress y me van bien mirar esto son como unas pestañitas para ponerlas pues en un modo de decoración en los álbumes para no los he troquelado la verdad que quería troquelar lo que ya que estoy grabando mirar qué bonitos para los papeles que me pedí de son así como de náutica y eso ya qué bonito la tortuga el la ballenita el pulpito sabéis que me encanta el mundo marino que tengo un acuario marino y este también caballito de mar otro pece citro el tiburón precioso esto no esto no va aquí no soy de mí de otro no sé por qué está aquí a esto es para hacer unos táser no estás también y esto me lo han mandado de regalo esta la tengo la esquina esta la tengo y la uso mucho la verdad la tengo troquelada por aquí quedan súper bien en los álbumes no estoy haciendo un álbum mirar un elefantito un conejito que lo me gusta y como una guirnalda de así pequeñita así me venía con el celo y todo y esto son esto es un enanito esta sí la troquelé pero no he hecho nada con ella pensaba hacer algo y luego no me da tiempo yo con mis apaños de él es un gnomo el gorrito el cuerpecito el pelo unas trenzas como un librito y el otro que le hijas pero no he hecho nada ya cuando lo tenga montado lo corte lo probé en blanco a ver qué tal cortaba ya os diré por qué cortaba bien la verdad que cortaba bien pero no no he montado nada eso no los he probado pero tiene un buen filo yo creo que sí que cortarán bien esto es mío de las cosas de navidad que se me han juntado estoy buscando una cosa que no me parece estos son unas espaditas y unas cosas que estaba haciendo para el álbum de harry potter no lo pongo que lo veáis bien mira qué tipo de espadas más bonitas ay perdonad así como celtas a ver cositas con media luna crack que hacen mis nichas oye esto me encanta esta es preciosa también uff son todas divinas uy tengo que hacer algo para ponerlas mirad qué bonitas si alguna queréis algo me lo decís si os pongo el enlace porque son de hace tiempo y ya no sé si estarán en el mismo sitio estos son unos bras que yo los quiero de patitas para las cajas estos son corchetes de estos también para pero es que estos son súper finitos mirad qué finitos hay que hacer una caja para comunión este es plateado este es un poquito más gordo creo ah no que viene en la parte fina en la parte gordita y estos son esquineras que mal lo llevo yo lo de abrir las bolsas es que no veo con el reflejo de la luz bueno a ver son esquineras de metal Polina me da rabia no enseñarola bien ahora ruidito ruidito mirad veis qué bonitas son muchas vienen muchas en el paquete en el paquete me falta eso que estoy buscando mejor lo coloca por algún lado y y estas bolitas me las he comprado en de de la tienda esta que os digo yo que es donde compro el pegamento este creo que lo van a dejar de traer porque ya no cada vez hay menos yo me traje el otro día cuatro y quedarían otros cuatro y me dieron ganas de traermelos todos porque creo o es que hay algo o hay un problema o algo porque eso yo creo que es una tienda como rusa o algo de esto con la guerra o o lo van a dejar de traer o no lo traen ahora por lo que está pasando o no lo sé es una pena porque a mí me gusta mucho el pegamento este y esta cajita me vino así en la cajita mirad unos cierrecitos de estos para las correitas estas de piel para enganchar me has que haber pedido también en plata para los álbumos estas son unas bisagras super minis porque tengo ahí un armario que lo he terminado y y las puertas se me caen ya le he puesto tres veces las bisagras y no sé por qué nada tendré que pegar con super glue y se acabó con los tornillos se salen cierre de forzar cartón y todo mirad unas patitas pero mirad que patitas madre mía ya son la cabeza de un caballo chulas son preciosas y esto es un cierre también que esta es la parte de abajo y esta es la de arriba mirad que bonito cierre así y luego se echa el cierre este mirad que bonito las patitas y los cierres y sus tornillitos así las bisagras haciendo juego con los cierres son muy bonitas estas bisagras para estos cierres creo que de aliexpress ahora mismo de lo que es de manualidades lo demás ya lo he guardado y ahí esto me ha llegado esto si lo pedí hace muy poco la semana pasada creo y ya me han llegado los bolis para los álbonas de comunión de niña mirad que bonitos son son como roti no como no son super finitos son como roti he pedido tres plata y un rosa porque como es lo que más combino ahora en los álbumes de comunión y os voy a enseñar estas cositas que he estado haciendo las agujitas estas para usarlo de punzón mirad que monería he hecho esta no encontraba las agujas he hecho esta mirad que mola está acabando la batería y me dice no sé si sabrá la gana bueno he hecho esta esta y esta mirad mirad me acaba de llegar esto de aliexpress que lo pedí esta semana pasada lo he pedido me he quedado alucinada porque como están las cosas como están y pensé que no y bueno me llegará para cuando ya sepa usar la la esta la cameo me he pedido esto había un kit de oferta esto es para las pegatinas para para dejar ahí cuando estás quitando el foil de esto que que tenía muchas ganas porque yo lo quiero usar para quitar la cinta de doble cara porque tengo uno a ver lo tengo por aquí y ahora mismo no sé ni dónde lo tengo porque como he estado fuera el fin de semana no sé si me los llevé o no bueno es un ganchito que tengo con punta y de ahí voy tirando y voy quitando la cinta de doble cara y para esto quería esto mirad qué majo además muy bonito es un rosa muy 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 clarito nada más que pincha que no veas viene esta paleta también que es para levantar también los vinilos también se puede usar incluso para yo creo para para hacer stencil mirad qué maja es también con el color este este no tiene el mismo este es como un malvita muy claro muy claro este es un rosita también palo precioso mirad esta paleta qué bonita es también también es para extender el 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 vinilo pero bueno que también se puede usar para para los papeles para la cinta de doble cara y para todo esto mirad miren unas tijeras las tijeras vienen en azulito mirad qué chulas tienen muy buena pinta no os enseñé los pendientes que me regalaron en el taller de joana rivero mirad qué monos son preciosos a mí es que me encantan lacas pues vamos ahora mismo cortan pues eso estupendamente esta viene con la tapita en azulito qué monada qué monada y las pinzas estas también que tenía ganas de ellas veo que mucha gente las usa si encuentro el papelito para abrirlo a ver hoy son muy bonitas son como enacaradas las veis mirad qué bonitas son y es que yo no tengo de estas tengo de las normales pero estas que van al contrario como digo yo que abren pues espero apañarme bien con ellas son muy bonitas y bueno y su estuchito también viene todo para meterlo aquí en el estuchito si queréis os dejo el enlace de Aliexpress y lo veis si os gusta la verdad es que está muy mono no solo para la cameo para tenerlo para para nuestras cositas de las de las manualidades pero bueno que tengo muchas ganas de empezar a usar la cameo y bueno de momento hasta aquí el vídeo de hoy besitos a todos y cuidaros chao chau 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 Gracias.